El PRI no sufrió ninguna derrota porque ganó la mayoría de las alcaldías y las diputaciones, por lo que el partido está fuerte, vigoroso y sólido, así lo asegura el dirigente popular Pedro Ávila Nevarez. El PRI ahorita después de esta derrota, que no fue una derrota, porque nomás se perdió el gobierno y se perdió la presidencia municipal de Durango, pero se ganaron la mayoría de las presidencias y la mayoría de las diputaciones, todo nuestro partido ahorita está fuerte, está vigoroso, su estructura está sólida. Lo que pasó el pasado 5 de junio fue un voto de castigo, la gente salió enfurecida porque no se le dio la oportunidad a gente nueva en el PRI. Aquí lo que pasó es que fue un voto de castigo de la ciudadanía, la gente salió a votar enfurecida porque no se le da oportunidad a los cuadros nuevos del partido, porque no se le da oportunidad a las gentes que durante años y años han trabajado por el partido. Entonces la gente, el pueblo como ve que son las mismas caras y todo eso, entonces el pueblo optó por dar ese voto de castigo, pero el partido está fuerte y los dos candidatos perdedores, tanto Esteban como Meño hicieron una gran campaña política, una gran campaña en todo el estado y en todo el municipio. El dirigente popular asegura que no se debe de impugnar, eso sería el error más grande que cometa el PRI, ya que se debe de respetar la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas este 5 de junio. Pues sería el más grave error, como lo dije yo, el pueblo ya votó, ya hay que respetar su veredicto, hay que respetar su voto, verdad, lo ha dicho el candidato Esteban Villegas, que él no quiere enfrentamientos, que él quiere que la gente esté, pues, en, digamos, en tranquilidad y en paz para seguir adelante luchando por Durango, que él de ninguna manera quiere que la gente se enfrente, verdad, porque vamos a enfrentar a durangueños contra durangueños, ahorita debemos de estar en paz y trabajar todos en paz con el gobernador Jorge Herrera Caldera, que termine su mandato tranquilo y todo eso, verdad. Asimismo dijo que debemos imponer nuestra voz para sacar del PRI a los filibusteros y a los traidores. Debemos de imponer nuestra voz para sacar de allá a los filibusteros que solo van en busca de elecciones, pues, sí, qué bueno que se vayan, qué bueno que se vayan, porque queremos tanto traidor allí y que nomás van en busca del hueso y nunca luchan por el partido. Finalmente, no quiso felicitar a José Rosa Seispuro Torres por su triunfo, ya que dijo es uno de sus principales críticos y, además, es un señor de dos caras. No, eso yo no me quiero meter con el señor ese, porque ya ve que yo siempre he sido de sus más grandes críticos y yo ni lo felicito ni no lo felicito, porque así como puede cumplir lo que dijo, puede también no cumplirlo, porque él es un señor de dos caras, que Dios le ayude, verdad, que haga buen papel porque es gobernador y el pueblo lo eligió. Más eso puedo decir. ¡Suscríbete al canal!